Buenas tardes autoridades y pública general, mi nombre es Arturo López Rodríguez y represento orgullosamente a la escuela Enrique Estrellas de turno matutino sexto grado grupo A ubicada en la zona continental de Isla Mujeres. Yo soy Arturo y tengo una familia que me quiere y me respeta, soy estudioso y practico deportes, además de que salgo a pasear con mi familia y amigos. Yo gozo de todos esos derechos y por eso soy feliz. Sin embargo, hoy miro a mi alrededor y me doy cuenta de que no todos mis compañeros tienen las mismas oportunidades que yo tengo. Por eso, hoy vengo a contarles un cuento, pero no es un cuento de hadas ficticio, es un cuento sobre la realidad, es un cuento sobre el derecho de las niñas y los niños. Eras una vez un niño que vivía en un pueblo muy pobre llamado Aldama. El niño no tenía nombre, no tenía una cama, a veces no comía nada y mucho menos tenía dinero. Su padre lo mandaba a trabajar para conseguir unos cuantos pesos, el cual él mismo se gastaba en bebidas. El niño estaba harto, por lo que decidía escaparse. Sin embargo, no llegaría lejos, ya que su falta de energía lo hicieron colapsar. Él se despertó en un hospital y muy confundido dijo ¿Qué hago aquí? Mis papás jamás podrían pagar un lugar como este. Entonces, una mujer apareció y le dijo, no, no te preocupes, soy Tamara, te vi tirado y te traje aquí. La mujer se encargó de pagar todos sus tratamientos necesarios para que el niño se recuperara. Al pasar unos meses, el niño se sentía mucho mejor y no tenía las veces suficientes para decírselo a la mujer. Sin embargo, su ayuda no iba a terminar ahí. ¿Y de dónde vienes? De un pueblo llamado Aldama. Ya con más confianza, los dos fueron al dicho su pueblo. Wow, esto, esto es terrible. No puedo imaginar por todo lo que tuviste que pasar. Me da tanta lástima, pero no me pienso quedar con los brazos cruzados. Ella gastó mucho dinero para que el pueblo dejara de sufrir de esa manera. Todo el pueblo estaban agradecidos con la mujer, pero la aventura había terminado. O eso creyó ella. Y aquel niño no se quería ir a vivir al pueblo, porque él se quería ir a vivir con la mujer. La mujer no lo pensó mucho, por lo que decidió adoptarlo y vivieron felices por siempre. Hace muchos años, personas importantes como tú y yo decidieron convertir en ley todos estos derechos, ya que estaban de acuerdo en proteger a los niños de todo el mundo. El 20 de noviembre de 1989, la Asamblea General de la ONU abrió la Convención de Derechos de los Niños y las Niñas. Los niños tenemos derecho a un hombre, a una cama, a una familia, a la salud, además de que los niños con diferentes discapacidades tienen que recibir cuidado y atención especial. Pero, ¿de qué te sirve que yo cuente todo esto? Si tú no lo vas a poner en práctica con tus hijos. Recuerda que tú, yo y todos formamos parte de una sociedad y está en nuestras manos vigilar que se cumplan nuestros derechos participando en acciones que mejoren nuestra calidad de vida. Gracias.